Música Habitantes del pasaje Lojustal del barrio La Cruz del distrito de Conchagua de la Unión Sur se han organizado para ejecutar el proyecto de 550 metros de adoquinado de calle con fondos de la comunidad y amigos cooperantes. Así lo manifestó José Reyes, miembro de la comunidad. Este pasaje por muchos años ha estado bien descuidado, bien deteriorado, se ha gestionado a través de consejos anteriores, pero nunca nos prestaron una atención. Pues hoy este año tomó a bien el grupo de familia reunirnos y poder hablar este asunto de cómo solucionamos el problema, porque cada vez se iba deteriorando. Pues empezamos a reunirnos y formamos una directiva de acá del sector, muy estructurada con el buen deseo de colaborar, y empezamos a activar, a hacer rifas, a hacer ventas. Y como decía el presidente de la directiva, pues nuestro propósito es hacer mil dólares y lo logramos gracias, y empezamos a comprar material, arena, cemento, grava, tierra y todo eso, pero mil dólares pues en un poquito se construye. Luego empezamos a ir tocando ya algunas instituciones. Por el momento ya tenemos en la alcaldía una solicitud, pero no tenemos respuesta todavía. Hemos también tocado acá esta empresa Telecom que tiene antena ahí arriba. Aquí pasan sus vehículos, pero tampoco nos han contestado en nada. Y yo pienso que este va a ser un servicio comunal para todo. Acá pues esta es una muestra de cómo cuando una comunidad quiere superarse, la misma gente colabora. Acá hemos organizado que cada día hay seis miembros de familia trabajando, aportando. Y si alguien no puede venir, hay confianza en gente, dice, paguen un mozo que se gane el trabajo. Y ahí estamos. Nos hemos dejado de trabajar ya con cinco semanas con esto y ya tenemos un avance. El trayecto que queremos arreglar son 550 metros. Manifiestan que se requiere de materiales de construcción y otros insumos. Los miembros de la directiva comunal solicitaron a personas altruistas, instituciones y amigos en el exterior seguir aportando para concluir el proyecto. Quisiéramos pedirle el apoyo, verá, si algún día quieren venir echarnos la mano, ayudarnos a trabajar, pues así como hicimos el pasaje de la cruz con el mismo barrio. Yo espero que los hermanos de diferentes iglesias, porque aquí hay hermanos también, la mayoría son cristianos, pues cuando tengan el deseo de venirnos a ayudar a algo, pues o regalarnos una bolsa de cemento o algo, pues aquí tenemos a don Santos Hernández, que es el tesorero, tenemos a Gimel Benítez, que es el presidente, el muchacho Noel Martínez, hijo del pastor de don Adrián Martínez, el vicepresidente, yo soy secretario, y una hermana Clara de la Yandía, es la síndico, una directiva muy reconocida, muy de respeto. Entonces hago este llamado para aquellos que nos van a ver, ya sea acá o en otra, parte, pues si nos quieren echar la manito los paisanos que están en el norte, pues están bienvenidos, llevamos un control bien minucioso de sus ayudas, que primero Dios, el día que terminemos, pues lo vamos a dar para ver. Con edición de Cristian Martínez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!